Gracias Becker, fíjate que vamos a pasar a tocar un tema que bueno pues es muy interesante y muy preocupante como lo habíamos dicho, la doctora Soledad Ruiz Canan está con nosotros para platicar acerca del abuso sexual. Buenos días doctora, bienvenida. ¿Cómo está Ale? Buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompaña con este tema, como le comento, pues difícil. Mire, es un tema difícil pero muy cotidiano. Y aparte de cotidiano, un tema tabú en muchos aspectos porque desgraciadamente hay un subregistro en función a lo que es la violencia sexual, el abuso sexual y la Organización Mundial de la Salud acepta de alguna manera que es un tema donde hay un subregistro, sobre todo cuando hay abuso sexual en los niños, en los niños y las niñas. Evidentemente por temor, por vergüenza, por sentimiento de culpa, los niños y las niñas no lo manejan por coacción de las personas que hacen este tipo de situación. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud define precisamente el abuso sexual y es una definición que bueno puede ser muy amplia pero que tiene sus partes. Dice que es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. ¿Por qué digo esto, Ale? Porque dentro del mismo matrimonio existe el abuso sexual. Normalmente pensamos que es por una persona que ni siquiera conocemos. Sí. No, dentro del matrimonio me refiero yo a la pareja. En muchas ocasiones la mujer piensa todavía o cree que su obligación es satisfacer las necesidades sexuales del varón y esto implica lógicamente que aunque la mujer no tenga un deseo sexual de estar con su pareja en muchas ocasiones tienen parejas violentas, tienen parejas con una actitud machista con una actitud de no respetar la dignidad, de no respetar al ser humano, a la persona que es su pareja o lo condiciona con situaciones inclusive, eso es prostituirse, si no tenemos relaciones no te doy el carro no te doy esto, no te doy la quincena, no te doy... En cintura. Sí. O bien hacerlo de una manera violenta. Claro. Sí. Entonces, digo, hay varias partes de lo que es el abuso sexual. Aparentemente la incidencia o la epidemiología que maneja la Organización Mundial de la Salud dice que el 27% de las mujeres son abusadas sexualmente, o sea, es un índice muy alto y aparte con un subregistro, ¿sí? Sí, lo que no se denuncia, lo que no se conozca. Exacto. Y que hay un 16%, entre 12 y 16% del abuso sexual a niños o niñas, ¿sí? Claro que es más a las mujeres que a los niños varones. Quiero decirle que también hay abuso sexual en función a qué, Ale, bueno, cuando hay situaciones críticas en una sociedad, cuando hay violencia, cuando hay guerra, las víctimas más importantes de estos desórdenes sociales, de violencia, de guerras, pues son las mujeres y las niñas en cuanto a la violencia sexual, ¿sí? Y bueno, ¿esto por qué? ¿Cuáles son las causas? Tenemos varias causas y varios tipos de circunstancias que nos llevan a que se abuse sexualmente, sobre todo el índice más alto es hacia las mujeres. Uno de ellos es todavía el sentimiento patriarcalista, machista, que existe en la sociedad y el no reconocimiento de esta equidad que debe de existir en la sociedad de los derechos humanos de una mujer en relación a un hombre. Somos sociedades que en ocasiones tenemos tan arraigado ese machismo, esa jerarquía de poder del hombre hacia la mujer, que entonces esto trae como consecuencia una conducta abusiva desde un punto de vista de su control sobre las demás personas. Ese sería un punto. Otro, ¿cuáles serían las causas? Individuos antisociales, individuos que les cuesta mucho trabajo tener unas relaciones normales, de interactuar normalmente con las personas, o sea, evitan, son evitativos, y entonces obtienen las cosas a través de la amenaza, de la coacción, de manejar circunstancias donde demuestran su poder con individuos aparentemente con más debilidad o vulnerables en las circunstancias. Son trastornos de la personalidad antisociales, trastornos de la personalidad también son individuos sociópatas. Los sociópatas, acuérdense que no tienen escrúpulos, no tienen valores, principios, no tienen pudor. Los sociópatas, bueno, los vemos en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Desde los de cuello blanco hasta en áreas de pobreza, ¿sí? Entonces el sociópata, y hay de diferentes características, ¿no? El sociópata siente que es dueño, que se apodera de todo, primero seduce y luego obtiene, engaña, miente. Digo, es un rito que en muchas ocasiones muchos hombres siguen manejando, que cuando van a la conquista de una mujer, les bajan el cielo y las estrellas. Cuando ya obtienen lo que quieren, pues evidentemente ya no es la misma conducta, ¿sí? Por eso muchos matrimonios tienen unas condiciones a veces críticas y difíciles. En relación a las causas del abuso sexual, tenemos también personas que mantienen un poder sobre otros, habíamos dicho en circunstancias de guerra, los soldados, policías, ciertas circunstancias en las que de unos grupos a otros agreden en estado de inseguridad, de violencia, ¿sí? Pero un factor importantísimo es el hecho de que las mujeres todavía se tienen en una actitud sumisa, ciudadanas de segunda categoría, que no tienen el mismo valor ciudadano o valores como seres humanos que los hombres. Entonces esto trae como consecuencia también que las mujeres tengamos responsabilidad y culpa porque vamos a manejar situaciones que es un tema muy largo, muy importante, porque hay madres de familia que si el padre biológico violó a la hija, le dice inclusive a la hija que se calle. Sí, por supuesto. Sí. Hijos que están en un ambiente de violencia familiar en donde creen que la violencia es parte de la forma de vida y donde creen que la violencia es para obtener lo que ellos quieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la familia, un porcentaje muy alto, las violaciones se dan con personas conocidas y familiares. Tristemente. Sí, por eso mejor se callan. Doctora, se nos terminó el tiempo, es un tema bastante amplio, es un tema que tenemos que estar trabajando sobre todo. ¿Dónde podemos encontrarlo? Mire, estamos en el Instituto de Salud Mental, en la calle Negrete 805, el teléfono es 811 5690, el teléfono. Pero por si todavía tenemos algunos asuntos ahí en donde está el instituto, les voy a dar mi teléfono, es el 618 299 9034, ese es mi celular, por alguna situación, que alguna persona tenga alguna duda o algún comentario, porque es un problema de salud pública mental, ¿sí? Así es. Y entonces, el instituto, digo, a reserva de que nos terminen de apoyar en el Instituto de Salud Mental con toda una serie de problemas sociales que tenemos que agarrar, embonar y salir adelante, pues lógicamente hay programas para evitar, hay programas de salud pública donde podemos ir evitando y disminuyendo esta violencia y esta problemática del abuso sexual. Hay situaciones que se tienen que platicar, van a ser duras lo que vamos a decir. En relación a esto, en los siguientes programas, pero pues no podemos mentir. Alguien nos tiene que decir, Rector, y además, como bien lo comenta, pues es nada más que la verdad. Muchísimas gracias, Rector, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Vamos a empezar ahora con Becker, vamos a ver qué nos tiene. Les tengo la presencia de Víctor Atenas aquí en los estudios de hoy en Durango. Después de la pausa, tocaremos el tema de los cabellos chinos, vamos a ver de qué se trata este tema, ¿no? Usted no se despegue, ya estamos de vuelta. Nos vemos ya. Chau.